Desde hace 23 años, Jaime Contreras da clases en la Escuela Primaria Artículo 123 Licenciado Adolfo López Mateos, un vagón de tren ubicado en Aucalpan, Estado de México, tensado inicialmente para los hijos de los trabajadores de la industria ferrocarrilera. A estas escuelas se les llama ambulantes, principalmente se fundaron para hijos de trabajadores. Esas escuelas tenían petróleos, cementeras y ferrocarriles, donde la Secretaría prestaba a los maestros a estas empresas para que los niños tuvieran su educación. Aunque hoy la vía está en desuso, la escuela continúa dando clases pese a las múltiples carencias. Aquí las materias que se dan son total como cualquier escuela primaria. Esta escuela es federal, es artículo 123, federal, es de tiempo completo. ¿A qué me refiero de tiempo completo? De que aquí ya el turno es continuo. Entramos a las 8 de la mañana y salimos aproximadamente a las 4 de la tarde. Aquí se les da de comer a los alumnos, no pagan absolutamente ni un peso por la alimentación. Contamos con 33 alumnos. Tenemos de primero a quinto grado. ¿Cómo lo trabajamos? Pues lo trabajamos por ciclos. El ciclo 1 es primero y segundo, el ciclo 2, tercero y cuarto, y el ciclo 3 es quinto y sexto. Que se relacionan por los contenidos. Tenemos problemáticas que nos, como lo platicaba, sobre la comunidad, sobre la escuela. Por ejemplo, el río. El río en ocasiones, pues, contamina. El río es de aguas negras. Y siempre hay un riesgo cuando crece, ¿sí? Se puede salir de su margen. Que ya ha pasado, parece que en dos ocasiones, en los 23 años que yo tengo aquí. El problema, en general, sí es, a veces, padecemos de poca luz, voltaje. Sí, no nos alcanza. También padecemos, quizás, a veces, de drenaje. Aquí no alcanza y es muy angosto. Principalmente eso es lo que nos perjudica o, más bien, nos hace falta. Con información de Ana Karen Alvarado y Romeo Valentín e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.